De Verena Artuñeda que cierra este magnífico libro, Orden de Alejamiento. Insania. Más allá de la página ya no hay nada que ver. Llama si quieres. Intenta que te dejen entrar, pero en tanto dolor ya no hay lugar para miradas invitadas. Podemos verar fuera, aquí contra la puerta, sabiéndolos detrás. Hagamos por desentrañar del amasijo que dejaron alguna tea, un verbo, un pacto, o no podremos con la incertidumbre del desenlace. Antes de que tengamos que exhumar el instante y enmendar las tachaduras, revuelven los fragmentos entre los fardos. Quizá ya han dejado un signo al quinto hogar que nos dé razón de nuestra fiebre. No podemos seguirlos. Ya han llegado al camino de siempre. Nos quedamos sin ruta y sin pastor. Su negativa ha sido inquebrantable. No nos permiten adentrarnos en su vida, esa nada extranjera que no es nuestra. En esta página, nuestro asentamiento, al filo del arraigo y del desgarro, el miedo es tener que respondernos con su devastador silencio. De este lado, la celda es confortable, el muro hospitalario, la trampa imperceptible. Al otro lado se encuentran los errantes, los enfermos de ser de algún lugar que espera. A quienes les hace falta un rostro y unas piedras que no sean de aquí y, al cabo, reconozcan. Una insidiosa larva nos mantiene asomados en el destino de su exilio, dando crédito al árbol que retiene el paisaje. Hostilidad, anónima e invisible. ¿En qué separación te encubres obstinada? ¿Qué latitudes eliges para hacerlas rivales hoy, también mañana? Los comparecientes de su tierra yerran del otro lado. Ni tu página ni la mía pueden pasar y responder indemnes con voz de alma a tanto ruido. ¿Dónde has nacido? ¿A dónde vas? ¿Por qué te marchas?